El Cerro San Cristóbal, exactamente en el pasaje Pachacútec de la zona de Santa Leticia, ocurrió un derrumbe en el cual parte de un muro cayó sobre la vivienda del señor Macario Pablo y su esposa Luzmila. Ellos descansaban aquí en su dormitorio, como podrán observar, y ese enorme pedazo de concreto cayó sobre ellos, atrapándolos, pero felizmente fueron rescatados y hace aproximadamente una media hora fueron trasladados a un hospital cercano. No tenemos entendido que es el 2 de mayo. Esta es la vivienda de la señora Huancaré, Maximiliana Huancaré, una persona de avanzada edad que vive sola y que en estos momentos está prácticamente denunciando que en un intento por querer robar su vivienda, personas se treparon a este lado del muro, esta parte, por querer ingresar a su vivienda y por ello cayó el pedazo de concreto sobre las calaminas y por consiguiente la vivienda de la familia Pablo. Esto de los vecinos de la zona están denunciando que no es cierto, no solamente este pedazo se ha caído, sino también corre el peligro de que la otra pared donde duerme, donde vive la señora Maximiliana, también caiga. Miren ustedes, está prácticamente inclinado, ¿no? Y esto podría afectar y caer sobre cualquier persona que transite por el lugar. Los vecinos están pidiendo que se clausure, que se clausure esta zona, ¿no? Señora, usted teme también que esta pared se caiga. ¿Puede volver a caer? Mira, mi techo es bajo y vuelta a caer y puede haber otro muerto. No solo niños, personas que caminan, señor. Queremos la defensa civil que venga, que nos apoye, por favor. Es parte de la vivienda de la señora Maximiliana Huancaré, una señora que vive sola desde hace varios años, ya de avanzada edad. Y aquí los vecinos están también preocupados, como manifestamos minutos antes, del peligro que hay respecto a esta pared que podría también caer sobre la vivienda y afectar a cualquier persona que transite por el lugar.